Saludos, Reynor Alexander por aquí. Quiero dar una felicitación de todo corazón a la gente de Metro. Ya van dos años, parece como que fue ayer, y el esfuerzo se siente. Yo los veo en cada esquina, nos reparten en el periódico, y gracias por el apoyo que me han dado en todos estos años. Así que un abrazo enorme y mucha magia para el equipo de trabajo de Metro. Así que muchas felicidades y sigan con el gran trabajo.